Es una labor que todo el mundo debía desempeñar, es una labor donde me siento bastante reconocido, sobre todo cuando acabas la formación. Para mí ser voluntario de Finanzas para Mortales es una oportunidad, una oportunidad de volver a la sociedad, un poquito de lo que la sociedad me ha dado. Ser voluntario de Finanzas para Mortales es una forma de desconectar del empleo, supone para mí una manera estimulante de colaborar y ayudar a otras personas. ¿Qué significa para mí ser voluntario de Finanzas para Mortales? Me ayuda a conocer a personas sensacionales a las que puedo dar consejos y mi experiencia profesional y personal. La experiencia que he tenido durante este empleo con Finanzas para Mortales ha sido fantástica. El volver a la escuela, el volver a estar con gente joven, el facilitar un poco de su experiencia profesional y el no tiene que poderse ayudar, me parece una idea brillante. Y ser voluntario de Finanzas para Mortales es una labor tremendamente enriquecedora y gratificante. Es una gran oportunidad porque todo lo que damos en dedicación, en tiempo, nos viene multiplicado. Yo creo que es una labor que todo el mundo debería de tenerla presente. Dentro de nuestra misión como banco es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. ¿Y qué mejor manera que contribuir al progreso de las personas? Empezando desde abajo, empezando no solamente haciendo labores de colaboración con colegios, sino haciendo también labores de colaboración con institutos, con programas de emprendedores. Ser voluntario está alineado con la misión del banco, que es contribuir al desarrollo de las personas y de las empresas. Me supone estar al día y muy actualizado en conocimiento. Esto me aporta valor al desempeño en mi puesto de trabajo y a la vez una vía de materializar con ilusión la cultura del cambio y los valores corporativos del Grupo Santander en mi desarrollo profesional. Ser voluntario me ayuda a empatizar con los clientes que trato, viendo en ellos a personas que necesitan y agradecen mi ayuda. Nos ayuda a mejorar, a relacionarnos con los demás, a volver a tener citas con la gente y todo ha sido absolutamente positivo. Ser voluntario me ha permitido conocer cuáles son las necesidades y la visión que tienen del banco los futuros clientes, que en este momento tienen 15 o 16 años, y también dirigirme a grupos que hasta la fecha no lo había hecho. Aportar a la sociedad nos hace ser mejores personas y mejores profesionales. Aportar a la sociedad nos hace ser mejores personas. Aportar a la sociedad nos hace ser mejores personas.